Y aquí en Noticiete tenemos en estos momentos más actualización informativa acerca de un incendio que se registró en una galera y en una tienda. Ya será nuestro periodista Mario Tumín que nos comparta no solo las imágenes sino también la información. Adelante Mario, buenos días. Una galera y donde también funciona una tienda fue Pasto de las Llamas. Este lamentable hecho se registró en el sector conocido como La Vuelta del Mango, aldea El Chao del municipio de Heracintal, Retaruleu. Según versión de vecinos, el inmueble afectado es propiedad del señor Walter Sánchez. Las razones de este incendio estructural se desconocen. Los vecinos trabajaron en el lugar utilizando mangueras, cubetas y una pipa de agua para poder sofocar las llamas. Mientras tanto también los socorristas de bomberos voluntarios de Retaruleu, bomberos municipales, departamentales de Las Delicias y elementos de la Cruz Roja Guatemala acudieron al lugar para también poder sofocar este siniestro y evitar a que el fuego se propagara a viviendas cercanas. En el momento se ha hecho la liquidación del fuego en su localidad, únicamente empieza la parte de la remoción de escobros, la corte puede durar varias horas, ¿verdad? Cabe resaltar que el esfuerzo bomberos lograron contener rápido la fuga en varios cilindros de gas que estaban almacenados, los cuales ya han sido extraídos de ese local y colocados en un área ventilada lejos del fuego, donde puedan volver a generarse algún tipo de fuga y una explosión consecuente. ¿En este noble funciona un negocio, vivienda? Al parecer son varios negocios los que funcionaban en su interior, donde también almacenaban varias carretas que sirven para ventas de alimentos, ¿verdad? Las pérdidas no han sido cuantificadas, pero por suerte solo fueron pérdidas materiales, ya que los moradores de este inmueble lograron salir a tiempo según lo que dieron a conocer los cuerpos de socorro. Se utilizaron más de 6 mil galones de agua para poder combatir el fuego.